Primero iré al noroeste de Montana para ayudar a hacer un censo anual de la población nómada de Alces. Después, en Florida, capturaremos y estudiaremos a jóvenes cocodrilos para saber qué efectos tiene sobre ellos la contaminación. Veremos una nueva técnica para estudiar al poco común lince norteamericano. Y en Churchill, Manitoba, en la bahía de Hudson, veremos cómo se trasladan en helicópteros algunos osos en peligro. Finalmente, en Wyoming, ayudaré en una encuesta científica sobre la población de antílopes americanos. Acompáñenme en esta evaluación del trabajo de los biólogos naturalistas. Safari, no te lo pierdas este mes por Momentum. Acompáñenme en esta evaluación del trabajo de los biólogos naturalistas.